Y es que previo a la reimposición de las sanciones por parte de Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro ya se había pronunciado rechazando esas sanciones diciendo que Venezuela no es una colonia estadounidense. Es una licencia colonialista. ¿Por qué es colonialista? Porque Estados Unidos pretende monitorear, controlar y tutorial la industria petrolera de Venezuela. Nosotros hemos tomado nuestro propio curso de trabajo, nuestro propio modelo económico, con amenazas, con sanciones, aprendimos a trabajar y a recuperarnos. ¿Queriendonos hacer un daño? Se hacen un daño ustedes. Nosotros vamos a seguir adelante, con licencia, sin licencia. Nosotros no somos colonia gringa, no somos colonia de ustedes. Y Venezuela va a seguir su marcha económica. Nadie nos va a parar, señores.